Ojeta, bienvenidos a un nuevo vídeo de los desafíos Jordan, esta serie que ya hacía tiempo que no traía al canal desafíos Jordan de NBA 2 Cap 23, esta modalidad que tanto me encanta donde vamos a recorrer durante 15 episodios, o capítulos mejor dicho para recorrer toda la carrera de Michael Jordan que no fue corta, ni tampoco, poco divertida pasó absolutamente de todo, del que es considerado el mejor jugador de todos los tiempos por varios motivos así que vamos con el vídeo de hoy, por cierto vídeo sponsorizado por NBA 2K España de aquí se lo agradecemos un montón que apoye el directo y el vídeo de hoy que al final pues mira, pues hoy comemos un poquito más que arroz y recuerdo que podéis adquirir NBA 2K 23 que ha llegado el nuevo pase de temporada, temporada número 3 así que es buen momento para empezar a jugar y ir a la par con los demás tanto en modo mi carrera como en modo mining, así que amigos, let's go, vamos con el episodio de hoy tenemos hoy que hacer este desafío de Jordan, ya hemos hecho un montón tenemos episodios anteriores en YouTube ya todos subidos el de North Carolina del 82, hemos hecho el de Estados Unidos del 84 Chicago Bulls contra los Celtics del 86 el All-Star del Este contra el Oeste del 88 y hoy toca que es el 7 de mayo de 1989 Chicago Bulls contra Cleveland Cavaliers The shot, el tiro que sacó a los Cleveland Cavaliers de los playoffs de la conferencia este en el 89 es uno de los momentos memorables de la carrera de Michael Jordan entonces vamos a por él tenemos que usar fintas contra Larry Nance encestar el tiro y ganar el partido ¿vale? ya digo, este desafío está muy guapo y vais a ver qué bien implementado está Michael Jordan ha venido a la ciudad siempre quisieron tener una buena noche de dormir una buena noche de dormir algo bueno para comer porque sabes que el siguiente día Michael Jordan está en tu edad y él viene a poner en el show y tienes que competir contra eso el juego 5 fue en nuestro lugar y sabes un juego típico, un juego de conferencia Eastern Conference un juego físico fue como una cosa de atrás y adelante el juego de la charla lo habló 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 de la charla el juego lo debemos a jugar así que se iba a poner el juego y yo la charla el gato lo Complete la garg Listen el amigo la charla lo tienen el árbol el el como el 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 Eló jumped up, Eló jumps up, Eló stops and MJ does this to Eló, Eló comes down and he shoots it and it was slow motion, it was like he's the guy that you want the ball in his hand late in the ballgame because he's going to win most of those ballgames by himself. There is a story, fourth, fourth, Chicago 99, Cleveland 100, left 3 seconds, if you break it you lose it, it is very fast, we have done bad and we have changed the story for always, it is not easy to do, this is the test of the AL and it is complicated, you have to be very careful because if you don't know, then we will apretar para hacerlo de nuevo y hemos activado el multiverso, han ganado Cleveland, hay que pulsar aquí muy rápido, vale, para recibir, ahí está y ahora hay que apuntar, ahí está con el joystick izquierdo y para adentro. Y amigos, hasta aquí el episodio de hoy, espero que os haya gustado, o sea, siempre que arrepentéis el botón de like, no olvides suscribiros si no nos vemos en el próximo episodio, hasta ya, chavales. Qué episodio más largo, ¿eh? No, fuera broma, la verdad es que los AL me costó cuatro intentos entender qué había que hacer, porque, claro, pulsar like rápido y luego hay que apuntar con el joystick izquierdo, ¿vale? Es un desafío muy corto, el más corto sin duda de todos los desafíos que tenemos de Michael Jordan de los 15, así que pues tal cual vamos a pasar al siguiente, ¿vale? Ha sido muy breve, que es lanzamientos, Atlanta Hawks contra Chicago Bulls del 89, justo el año que yo nací, fíjate tú, un trepidante toma y daca entre dos de los matadores más espectaculares de la NBA, Michael Jordan y Dominic Wilkins, cuyas técnicas teatrales tienen en vilo a un público boquiabierto, así que vamos a por este desafío en el que tenemos que ganar el partido, como siempre, anotar más que Dominic Wilkins, anotar 40 puntos y no dejar que Dominic Wilkins anote más de 20. Vamos a por ello. Es un nivel diferente, man, es un nivel diferente de competitividad, de just sheer will, para ganar. Él cambió el juego, no solo en un aspecto, en muchas aspectos de la juego, él cambió lo que jugó contra los mejores jugadores en la historia de este juego. Michael Jordan fue uno de esos chicos que levantó mi habilidad a la siguiente nivel. Lo disfrutó la competencia con uno de los otros, jugó muy difícil y jugó contra uno otro, pero es como tenías dos hombres, jugando hacia el lado. Michael Jordan y yo no era nada más que llegara a la carrera, jugando a los jugadores, jugando a los jugadores, jugando a los jugadores, jugando a los jugadores. No puedo decirles lo divertido y el placer que yo tenía para jugar contra el jugador. Y Michael y yo, nunca realmente hablamos de esos jugadores. Es un poco de un beso entre nosotros, y el respeto nivel que tuvimos fue a un diferente nivel. Creo que tenía un gran juego en Atlanta, y me acuerdo a la carrera de Chicago. Michael walks into our locker room, y ahora estamos en suerte y tie, no estamos en suerte, y él walks in our locker room, suerte y tie, y yo me decía, ¿qué es lo que está haciendo en nuestra locker room? Y yo no voy a decir exactamente lo que yo dije, pero... Y así, él walked by me, él walked by Kevin Willis, y me llegó a Randy Whitman, y le tapó a este botón y le dijo, ¡Lace him up, es going to be a long night! He got 60 that night. He got 60. Y fue un muy, muy, muy close game. Creo que fue a la última shot en ese juego, pero creo que lo demostró su punto. Oye, vale historia, ¿no? No, no sabía, o sea, nunca había visto una documental o una charla entre los dos, ¿no? Hablando de esos partidos, y me ha gustado ver al protagonista del episodio, Dominic Wilkins, hablar así de Jordan y una anécdota tan divertida como esa, ¿no? Entrando al vestuario y tal. ¡Ojo, eh! Me mola mucho los detalles de que tengamos los desafíos Jordan de por sí en el juego, pero que encima tengamos esa ambientación de rollo documental, rollo Netflix, ¿no? Me mola mucho y que ellos aporten tener poquitos anécdotas y contar un poquito lo que pasaba ahí, ¿no? La vejez no pasa a factura a todo el mundo y a no a todo el mundo le sienta bien, ¿no? Jordan está muy guapetado, pero Dominic Wilkins quizá ha peorado mucho, ¿no? Ahí estamos con Michael. Michael, Jordan, primera canasta en juego. Estamos jugando a seis minutos el cuarto, que es la configuración predeterminada, no se puede modificar eso. Así que hay que anotar muchos puntos en seis minutos por cuarto, a ver si es posible anotar 40 e impedir que Dominic Wilkins se anote, que de momento lo estamos consiguiendo. Pues ahí estaría. Para adentro, hasta la cocina, canasta sencillita, porque claro, delante de Sputweb es fácil hacerlo. Ahí, ahí, ahí. Dominic Wilkins defiendo a Jordan. Pues toma la cara en your face. ¿Qué pasa, Dominic? Llevo ya seis puntos con Jordan, ¿eh? Ahí va Michael. ¡Jordan! ¡Canasta! Otra más. Con ese mate ha llevado ocho puntos. Ahí está, ahí está. ¡La chapita! Not in my house de Scuddy Pippen. Sputweb se la comió con patatas. Tenemos a Phil Jackson rejuvenecido con bigotito. Y seguimos. Vale. Iba a decir, ¿te imaginas que dejamos a Dominic Wilkins con cero puntos? Pero no. Ya va a conseguir los primeros puntos de los tiros libres. Bueno, cuidado, ¿eh? Cuidado que se le complica. Anota el primer punto. Solo podemos permitir que anote dieciocho más. No diecinueve porque si no suma veinte y ya perdemos el reto. Qué buena bandeja y para adentro. Delante de Dominic. Canasta. Catorce puntos. ¿Dónde está Dominic? ¿Dónde está Dominic? ¿Quién te conoce? Nada. Le cortamos el aliú. Pero eso va a ser Canácido más uno, Dominic Wilkins. Cuidado, ¿eh? ¿Dónde está Dominic? Y eso no va a valer. Eso es fuera de tiempo. Catorce, doce. Se acaba el primer cuarto. Ganamos de dos. Y tenemos a uno de los mejores jugadores de Michael Jordan. Qué bonitas estas repeticiones, ¿eh? Qué bonito. Bien. Aprovechando la ventaja física delante de Spud Webb. Otra canasta de Dominic. Cuidado, ¿eh? ¿Cuántos lleva ya Dominic? Ocho puntos. Dominic. ¿Qué pasó? Vaya canasta de Michael Jordan. Otro fedway precioso. Y nos ponemos dos arriba. Bueno, bueno, bueno. Cómo pillamos a todo el mundo. Contrapié ahí. Canasta con ese mate de Michael Jordan. Fíjate la rotura, ¿eh? ¿Dónde ibais? ¿Qué les de un mapa? No me encuentran. Y mate de Jordan con la lengüita fuera como siempre. Qué fotón. 20-16. Ganamos de cuatro. Recuerdo que hay que anotar más de 40 puntos. Hay que evitar que Dominic anote 20. Y además ganar el partido. Son los retos, los requisitos del desafío contra los Atlanta Hawks. La va a robar, la va a robar, la va a robar, la va a robar, la va a robar o no. La recupera los Atlanta Hawks. La atira Spudwell. La recupera Karr. Nada. Rebote. Que cae en manos de Horace Grant. Y tenemos a Michael. La puerta atrás que se come. Uf, que bien le ha cortado Pippen ahí. Esa liu. Vamos con Michael. La transición perfecta de los Chicago Bulls. Canasta. Seis arriba. 26 puntos con yo. Llevamos todos los puntos con él, como es lógico. Y eso ha cercano hasta aro pasado de Jordan. 28 puntos ya con él. Nos quedaría en 12 para completar el desafío de 40. Esa doble. Así que... Oh, que mal hemos tirado con... Defensa doble. Forzamos que tenga que pasar. Levado River. La tiene que pasar. Se sale el tiro de Kevin Willis. Y corre los Bulls de nuevo. Uf. Uf. Mucho riesgo ahí. Mucho riesgo. La va a robar Jordan. La va a robar Jordan. El mate. La liu. Ahí a tabla. Qué bonita la jugada. El aliu va a tabla. A tablero. Y el mata una mano. Me ha salido espectacular. Me va Dominic. Cuidado que no perdemos el desafío. Lleva 12. Ahí viene el bloqueo. Y el mate de Jordan asegurando con ese mate de cuna. Se va a acabar la primera parte. 3-4-2-4. Rozando los 40 puntos ya con Michael Jordan. Pero lo que más peligra... Porque esto ya es fácil de conseguir los 40. Lo que más peligra del partido no es la victoria tampoco. Porque ganamos de 10 en los 20 puntos. Los que tenemos que evitar canotes a toda costa. Dominic Wilkins. El cual lleva ya 12. Bien. Otro corte perfecto a canasta. Hemos conseguido que no defiende en esta ocasión Dominic Wilkins. Y nos hemos beneficiado de ello. Imagine. 37 puntos por él. 3-3-3-3. Michael Jordan. 40 puntos. Le va Dominic. Peligroso Dominic. Defensa doble. Ahí está. Forzamos sin falta personal. John Paxson. Cuidado que hay más que palabras ahí. Cuidado. Cuidado ahí. Vamos con Michael. Michael contra Dominic Wilkins. Defensa doble. Sacamos para Pippen de 3. 3-3-3-3. Dominic. Venga. Evitamos canote los dos puntos fáciles. Tiene que jugarse los dos tiros libres. Pelea de Pippen con Dominic. Muchas palabras ahí. Hay mucho otro stalking ahora. Dominic Wilkins que está negado. Que sigue con 12 puntos. Tenemos que evitar canote 20. Va a notar el tiro libre. Se pone con 13. Así que con especial cuidado que defenderá ahora en la segundo... En el último cuarto, mejor dicho. Vamos a ello. Step back. Y se acaba el tercer cuarto. Así. 4-5-3-0. Más 15 en el marcador para los Chicago Bulls en casa. Que gana Atlanta con comodidad. Ahí tenemos un poquito las repeticiones. De los mejores jugados de este tercer cuarto. Cadao para muchijosas. Muchas cositas. Ahí lo tenemos. En la cara de Jordan. Tiene 14. Tenemos que evitar canote 20. Ahí va Dominic. Bien, bien, bien. Forzamos que tenga que tirársela a otro. Bien. Evitamos que tire Dominic. Vale. ¡Bof! Mate a aro pasado de Michael Jordan. Mira, 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 mira. Qué aro pasado precioso el mate. Delante de Moses Malone. Step back. Rebote de Pippen. Poderosísimo el rebote. Y canasta en segunda oportunidad de los Bulls. 16 arriba. Mira cómo defendemos a Dominic. ¿Cómo defendemos a Dominic Wilkins? Mira, he pensado de otro rato. Da igual que tire el otro. Forzamos la maquinaria. Y mate de Moses Malone. Y obligamos que no reciba. ¡Uh, qué buen robo! De Pippen. Muy solo Pippen de 3. ¡Ah, qué mal tirado! Airball. No, Airball no ha tocado tablero. Buen robo de Jordan. Paxson de 3. Strip triple. John Paxson. Tiempo muerto, Alanta. Uf, qué buena. Qué buena defensa. Evitamos que anote Dominic Wilkins con dificultades. Defensa doble. Paxson de 3. Vaya Airball, tú. Vaya Airball. 10 segundos para que se acabe el partido. Dominic Wilkins creo que ya no está ni siquiera en la pista. O sea, que ya está hecho el partido. Y... ¡Se acabó! ¡Vamos! Conseguimos ganar el desafío. Anotar los más de 40 puntos que va a conseguir con Jordan. Evitar que anote 20 Dominic Wilkins. Y conseguir la victoria. Así que vamos a llevarnos las 3 estrellas de este desafío de hoy. Pues anotar finalmente 44 puntos con Michael Jordan. Y 16. Se ha quedado pues Dominic Wilkins a las puertas de conseguir esos 20 puntos. Así que perfecto. 3 estrellas al canto. Y el próximo desafío. Pasamos al año 1990. Los 69 puntos que anotó a Cleveland Cavaliers. La Cleveland Cavaliers fue muy especial para Jordan. Siempre porque ha tenido grandes actuaciones como los 69 puntos. Y luego también el de Shot que hemos hecho recientemente. Así que... Ojito que el próximo desafío va a ser este. Vamos a pasar ahora a enseñar de qué se trata el nuevo pase de temporada. Número 3 de NBA. 2K23. Vamos a hacer un poquito revisión rápida de lo que tenemos como novedad. Uy, 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 uy. La colección que chula. Pinta con el frío ahí de treillao. Me gusta. Venga, nos regalan. A B.M. Lillard. Simplemente por entrar como siempre. En este caso, carta gente libre. Tenemos muchas piezas de intercambio para la vitrina. Lo cual parece fantástico. Vamos a pillar a Jared Allen Glitchett. Más trophy case. Veo muchas cosas de trofeos. Luego tenemos a Ben Simmons. De la colección Dreamers. Un centerpiece en nivel 39 que nos va a venir de auténticos locos. Hemos conseguido bastantes centerpieces en el pase de temporada número 2 con respecto a la primera. Consigo una más una. Y el nivel 40 nos va a dar al Opalo Galaxia Treijown. Muy guapa la carta. La colección de la temporada 3 de Treijown. Preciosa. Me encanta. Vale, vamos a ver las recompensas del modo mi carrera. A ver qué ha metido este pase de temporada número 3. Vale, regalan la camiseta como siempre nada más entrar. Tenemos el balón. Disfraz de muñeco de nieve. Hostia. Alfambuladora mágica. Vamos a ser Aladín ahora. Disfraz de Papá Noel. Hostia. Hostia, el disfraz está muy guapo, eh. Me han puesto ahí también para que seas un poquito barrigón, eh. Qué guapo. Pues amigos, hasta aquí el episodio de hoy. Jugando los desafíos Jordan. Hemos hecho dos en uno. Hemos enseñado rápidamente las novedades del pase de temporada número 3 de NBA 2K23. Que tiene muy, pero que muy buena pinta. Así que amigos, se le da el botón de like. No se suscribió si nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, chavales.